Música Un partido durísimo, no solamente un contrincante sino un compañero, un amigo, jugamos juntos en Tierra de Sueños 2 Durísimo, más de dos horas, bueno me llegó la victoria pero podía haber sido tranquilamente para él Hoy me tocó a mí, así que felicitaciones también para él porque fue terrible el partido Así que no puedo hablar del cansancio que tengo Él es muy corredor, devuelve todas y bueno, la estrategia fue buscarle todo el tiempo al revés al fondo para que se equivocara En el primer set lo logré, en el segundo también hasta que bueno, él devolvió muchas pelotas, cual me cansé Terminamos yendo al Super Tybrek y volvió a hacer lo mismo y por suerte me salió positivo la estrategia Pude ganarlo ahí pero lo gané en 7-6 en el segundo Una alegría enorme y jugar también contra un amigo del club y un compañero Y Nacho juega mucho con la cabeza, es muy inteligente, juega muchos drops, muy justos Y me hizo correr, me sacó, me saca las piernas, todos los partidos igual, ya me tiene visto Y sí, tengo muy buen saque, hoy estuve mal al no tener piernas, no pude meter primer saque Y bueno, el segundo ya Nacho tiene muy buena derecha, así que eso se va a hacer el juego hoy Vengo jugando en cuarta, subí a tercera, gané tres torneos este año Clasifiqué en el máster en otro torneo Y bueno, acá llegué a la final, tenía pensado ganarla y bueno, se me escapó El año que viene vamos a ver si puedo dar un salto, una categoría más Cuestan las finales, cuestan los partidos y José fue un gran rival La verdad que muy contento La verdad que duro, duro porque te encontrás con muy buenos rivales Ningún partido es fácil, bueno, hay que dar el máximo Yo tengo, trato de dar un buen golpe de fondo y bueno, tratar de terminar en la red Bueno, uno siempre está pendiente porque le gusta competir, verdad Así que bueno, mirando siempre y estando atento, por suerte se me dio Jugar con un gran rival como Alejandro, creo que me llevo muchas cosas, digamos positivas Fue lindo haber jugado con él, el segundo partido que juego porque lo enfrenté en el grupo, en la zona Y bueno, fue un lindo partido, sí, llevamos cosas agradables Creo que la mayor complicación del partido fue el viento más que la cancha La cancha, a pesar del clima, estaba bien, estaba firme No había puntos de barro ni nada, pero el viento fue un jugador que nos jugó en contra En mi caso, cuando nos tocaba rotar, nos jugó en contra ¡No! ¡No!